¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es la vida? ¿Qué es la purpose? ¿Por qué todo tiene que tener una purpose? El mundo es una llave. Y si quieres mi consejo, no esperas de felicidad. No te vas a tenerlo. La gente te va a dar. Y no te van a nombrar ninguna nama. Pero en el final, te vas a morir en tu own. ¿Y en tu own? ¿Alone? Es todo un poco de nada. ¿Qué te hace pensar que eres tan especial? No te vas a tenerlo. Sin que en una resanda pude salirme por mi gente. Ahora soy independente, hazme un día de muerte. No me doy más, ey. 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 Ya no caigo en tus mentiras, encontré otra salida No necesito moedita para luchar por esta habilidad No me duele más, no me duele más, no me duele más 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 Misionero de tu mente, el amor está presente Los días decepcionantes, la libertad se retrapante No hay bodas que canten, esta muerte, esta tarde Un color que nace, bajo el sol, el horizonte No hay bodas que se ve la luna, mientras la sentencia Me despiso de la luna, no hay enferma, no hay enferma No hay enferma, no hay enferma, no hay enferma de carencia Ya no hay licencia, solo a buscar y una En cualquier gobierno, nada más faltan No hay enferma, no hay enferma, no hay enferma de carencia No hay enferma, no hay enferma de carencia No hay enferma, no hay enferma, no hay enferma de carencia No hay enferma, no hay enferma de carencia No hay enferma de carencia No hay enferma de carencia Anseal, ansial, es lo que siento amor El timor, mi dolor, el sol, el acuedo amor Anseal, ansial, es la voluntad de la alcades Que me pido, me sumerlo más Voy casi con nosotros, una verdad Si acá es que me pido, me sumerlo más Más, 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 más Anseal, ansial, es lo que siento amor El timor, mi dolor, el sol, el acuedo amor Anseal, ansial, es la voluntad de la alcades Que me pido, me sumerlo más Voy casi con nosotros, una verdad Si acá es que me pido, me sumerlo más Más, 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 más Más, 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 más Anseal, ansial, es lo que siento amor El timor, mi dolor, el sol, el acuedo amor Anseal, ansial, es la voluntad de la alcades Que me pido, me sumerlo más Que me pido, me sumerlo más Que me pido, me sumerlo más Sumer ties In my ears Right through here Here you always So much pain Stay in the room In the room You're my way You're gone I'm dying Letting you Show it down You're my way 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!